Creepypasta Gorefiel Gorefiel es una criatura inspirada en el gato naranja de las tiras cómicas, Garfield, con la diferencia de que Gorefiel, es mucho peor, su nombre es una combinación entre las palabras Gore y Garfield. La primera aparición de Gorefiel, fue en 2013, cuando un fan de Garfield, hizo un cómic cuya trama se supone debía ser graciosa, en el cómic, John ve su casa de un aspecto extraño, hasta que llega a la cocina y se da cuenta de que Garfield, se había comido toda la casa y sus muebles, aunque el cómic debía dar risa, muchos se perturbaron con el aspecto final de Garfield, desde ahí muchos dibujaron en Reddit sus versiones del personaje, Luego la página ficticia SCP hizo una entrada llamada SCP-3116 en la que se contaba sobre una entidad que iba disfrazada de Garfield, su disfraz estaba hecho de piel de gatos reales, y se manifestaba cada que alguien arruinara la franquicia de Garfield. Tras tantos dibujos, un usuario de Reddit publicó versiones aún más monstruosas del gato, mostrando su cabeza extremadamente deforme y su cuerpo cambiaba constantemente en las ilustraciones, podía ser un gusano, una araña, ambas cosas e incluso podría ser una cabeza con alas, cada ilustración venía acompañada de textos como, quiero la hazaña o las balas no funcionan. Luego de una supuesta historia de un juego aterrador de Garfield, el canal de Youtube, Lumpy Touch, hizo una animación con el monstruo que relataba todos los acontecimientos del supuesto juego aterrador para la gameboy acompañada de los diseños de Reddit del usuario antes mencionado. Tras la animación, el mismo canal hizo otra animación titulada Gorefield, en esta se ve a Odia caminando feliz, mientras el gato deforme y monstruoso lo seguía, aquí se dio a conocer por primera vez el nombre del personaje es Gorefield. Tracker. Honest Game Trailers Bionutant. Origen. Aunque realmente el origen de Gorefield ya fue contado como algo que los fans hicieron para arruinar a Garfield, en el universo de esta criatura no se sabe cómo se originó, algunos piensan que Gorefield es Garfield, el cual mutó tras un experimento, otros dicen que Garfield, siempre fue ese monstruo y que tras quedar sin lasaña, enloqueció y se hizo malvado. Meses después de la animación de Lumpy Touch, fue sacado un juego a modo de píxeles llamado la Sacna Boy, en este, se juega con un repartidor de lasaña que es capturado por el gato monstruoso, tras hacer que el piano le caiga encima, el resto del juego solo es hacer lo mismo con monstruos que no tienen nada de importancia en el juego, en un momento del juego se llegará con un científico que le contará al repartidor que ordenó la lasaña para calmar a su gato, que cada vez que no tenga la lasaña por mucho tiempo se hará monstruoso, al final el científico muere por una de sus creaciones y el repartidor sale del laboratorio. Se presume que a partir de ahí, Gorefield escapó y terminó en casa de Johnny Odie. Hechos reales. Antes de las apariciones de Gorefield antes mencionada, el personaje era llamado Creepy Garfield y algunas apariciones sobresalen de las otras ya mencionadas, una de estas se trata de los misteriosos teléfonos de Garfield que se encontraban tirados en diferentes playas de Francia, otra de ellas sería la tira cómica, que Jim Davis creó para la noche de brujas, en la que se ve a Garfield solo en su casa abandonada, y que todo lo vivido con Johnny Odie, fue nada más una alucinación del gato que pasaba hambre, otra aparición destacada del personaje se trata del canal de Youtube, la Sacna Cat, el cual se dedica a mostrar una versión actuada de las tiras cómicas de Garfield, que solían aparecer en los periódicos antes de la salida de la serie de Garfield y sus amigos, al final de cada actuación se muestra la tira cómica original, y de inmediato comienza un video musical con imágenes sangrientas, bizarras y grotescas, casi tan parecido a los videos de Don Tugme y Mezcarell. Pero de todas estas apariciones, la más destacada es el juego de Garfield para la Ganeboy que nunca vio la luz. Garfield Gameboy. El juego de Garfields de la Ganeboy es la primera vez que Garfield aparece oficialmente, en el juego se comienza con un edificio, el Instituto Muncie para Enfermos Mentales, quien jugaba el juego solo tenía permitido elegir la puerta del medio del pasillo que salía a continuación, y luego de elegir la puerta, Liman el antiguo dueño de Odie, según quien jugó el juego él no reconocía quién era, no paraba de gritar sobre que algo malo pasaría, en la pared de la habitación acolchada en donde estaba Liman, se leían las frases, quiero lasaña, las balas no funcionan y por último, uno cabeza de gato con alas de murciélago, luego de que la pantalla se ponga en negro, un Garfield mutante lanza un Screamer en pantalla, luego se ve que se está en casa de Hon, y Odie miraba feliz por la ventana, cuando un gusano con dientes aparece por detrás, atacándolo, tras unos segundos de pantalla en negro, Hon aparece escondido tras el televisor, y una versión de Garfield monstruosa le dice que lo podía oler, Liz quien decía que si recolectaba huesos, podría ser una vacuna para Odie, no era tarde para salvarlo, tras recoger huesos el Garfield mutante vuelve, y le dice a Hon que quiera lasaña, Hon vuelve a correr y se encuentra con Nermal, quien trabajaba para el gobierno y que necesitaba una muestra de la sangre de Garfield, Hon le dispara a Garfield en el ojo, y él aparece diciendo que las balas no funcionaban con él, tras volver a correr Garfield se disfraza de un gato inofensivo, pero Hon no tarda en darse cuenta que era el Garfield monstruo, Hon le arroja gasolina encima pero Garfield le arranca la mano, Hon usa luego la vela para quemar a Garfield y todo acaba por explotar, Hon sale de los escombros de Macrado junto a Garfield monstruo, quien dice que el mundo se acabaría, tras los créditos, una bomba cae sobre Garfield y Hon, pero fue inútil, ambos sobrevivieron, tras un sonido de latido, Garfield dice que mantendría Hon a salvo, la cabeza de Garfield al final sale volando con alas detrás el final del juego, el jugador de la historia dice que apenas recuerda haber jugado 10 minutos, pero la pantalla y el reloj decían que habían pasado casi dos horas después de comenzar a jugar, tras la historia contada sobre el juego perdido de Garfield, Lumpy Touch se basó en esta historia y en las ilustraciones de Reddit para crear la tan conocida animación en Pixlr, con el considerably de la historia búsqueda de Garfield,